El exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, recibieron en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, el Premio Saharov a la Libertad de Conciencia por los esfuerzos de la oposición democrática venezolana en defensa de los derechos humanos. Los líderes de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro pidieron que la Unión Europea ponga toda su atención en las elecciones presidenciales que se celebrarán en Venezuela en los próximos meses, a fin de garantizar que el proceso sea libre y conduzca a una transición democrática. Acudimos a la comunidad internacional, a ustedes, al mundo libre, para invocar los principios de la justicia social internacional y encontrar caminos que contribuyan con el rescate democrático de mi país. En los próximos meses debe haber una elección presidencial en Venezuela y le pedimos a Europa y al mundo libre que pongan toda su atención en estos comicios. El presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, propuso enviar una misión de observación electoral a Venezuela, una iniciativa alabada por Borges y por el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma. Ambos denunciaron el intento de Maduro de excluir a los partidos de la oposición de los próximos comicios presidenciales y pidieron que se establezcan reglas claras que deben ser respetadas por el régimen. El régimen ha secuestrado la democracia en mi país, instauró el hambre para administrar la miseria, destruyó el sistema de salud para gestionar la muerte, expropió miles de empresas para repartir miseria, adoctrinó las aulas para ofrecer ignorancia. La imposición de este sistema en nuestra nación ha causado destrucción y miseria sin precedentes. Con información de Marcia Bitzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.